Hola familia, mi nombre es Jorge y yo soy un líder de aquí, de The Way en Español. En este tiempo, tengo el privilegio de repartirles un poquito en el día 17 de nuestro ayuno. Quiero repartirles un poco del ayuno y lo que significa. El ayuno es una oportunidad de estar más cerca hacia Dios. En ese tiempo de intimidad con Dios, Dios hace bien muchas cosas. En el Mateo 17, 21, hay una escritura que habla del ayuno. Y hay unas cosas que no nomás es en oración, pero es también en ayuno. Y en esos momentos tenemos que tomar esa oportunidad de ser intencional en nuestro ayuno. Porque hay unas cosas que nuestras familias están dependiendo en nuestras, no nomás nuestras oraciones, pero toma el ayuno para poder ser quebrantadas. Y estamos teniendo, estamos tomando esa oportunidad ahorita de tomarlo en serio. Familia, hay que tomarlo en serio. En mi familia, ha visto bien muchas cosas milagrosas sobre nuestro ayuno. Ok, hermanos, y vamos a leer una escritura en Mateo 6, de 38 a... Ok, hermanos, vamos a leer en Mateo 6, versículo 38 a 48. ¿Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resisten a los que les haga mal. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvale también a la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela dos. Al que te pida, dele. Y al que quiera tomarte de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Ustedes han oído que se dijo, amen a tu prójimo y odien a sus enemigos? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recordadores de los impuestos? ¿Y si saludan a sus hermanos solamente? ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Pero tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Amén, hermanos. Y quiero repartirles un poquito de lo que yo agarré de esta escritura. En la parte que dice, Hermanos, hay muchas ocasiones donde se puede referir a esta escritura como algo fisical. También, claro, es algo fisicalmente. Pero también con sus palabras. Si alguien les dice, ¿qué duro es? Si alguien les dice algo mal y ustedes quieren responder, no es el tiempo de responder. Dios, Jesucristo mismo nos está diciendo que hay que tomar el otro lado. No hay que responder. Y unas veces miramos esta escritura y dijimos, es alguien afuera de nuestro círculo bien íntimo. Pero es cuando es en lo más íntimo, en la persona más cerquita sobre ti, un familiar, un esposo, un esposo, que pueda hacer algo contra ti. Que Dios te está dirigiendo, que ames y que des el otro cachete. Y que no respondas y que hagas lo que tienes que hacer. Bueno, hermanos, espero que recibieran algo sobre esto. Dios los bendiga. Voy a orar antes de terminar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos la honra y la gloria, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están recibiendo ahorita de tu ayuno, Señor. Yo te pido que toques a sus familias, que toques a sus almas, Señor. Para que ellos puedan recibir la importación que ocupan recibir sobre estas enseñanzas y este ayuno, Señor. En esta temporada, Señor, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.